Nuestro programa no está tanto dirigido a profesionales o quizá a médicos, sino que está más dirigido un poco a la divulgación en general y en la divulgación para que las personas un poco de su casa puedan entender de qué estamos hablando. Porque claro, esto les sucede, pero para ellos la ansiedad muchas veces es algo que parece absolutamente incomprensible. Entonces, yo te diría hacer un poco como este guía, como si fuese un viaje, y yo te diría hacer un poco esta visita guiada por nuestro sistema nervioso. Y si podríamos hablar, ¿qué es lo que ocurre paso a paso desde que el organismo está detectando ese peligro a esas reacciones iniciales? ¿Te parece? Por supuesto, por supuesto. Vamos ya. Muy bien, pues empezamos. La verdad que la ansiedad como tal es una reacción del organismo normal. Creo que es importante que entendamos esa diferencia. El problema es cuando se pasa de intensidad. Y lo que sucede principalmente es que a nivel biológico hemos evolucionado para el hecho de detectar una amenaza y responder adecuadamente ante ella, mejora nuestras probabilidades de supervivencia. Así que podríamos decir que es la supervivencia no del más apto, sino que del más ansioso. Pero pasaron sus genes los más ansiosos. Y para eso nuestro cerebro ha evolucionado con una serie de mecanismos para responder a ello. Y empezamos, sobre todo, la respuesta empieza por nuestros sentidos y principalmente el sentido de la vista. Vemos algo que percibimos como una amenaza y aquí se desencadena una serie de pasos. Vamos a ir despacio. Cuando llega la imagen al cerebro y se detecta como amenaza, pues nuestra amígdala, que funciona como un sensor de amenazas, se activa y se comunica con el sistema nervioso autónomo y con nuestro sistema hormonal de respuesta al estrés, que incluye el hipotálamo, que incluye la hipófisis y secreta una serie de hormonas para hacer frente a ese estrés. Entonces, esta sería como que la primera captura de lo que es una reacción a la amenaza. He puesto el ejemplo de la vista, pero sucede lo mismo con el sentido del oído. Y una vez se detecta esa amenaza y se desencadena esta respuesta, pues obviamente empezamos a notar sus efectos. Por ejemplo, esta sensación que tenemos cuando, vamos a poner el ejemplo de una presentación, que eso es hablar en público, esto tiene mucha repercusión. Nos cuesta respirar, sentimos que el corazón se nos sale, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos sudan las manos. En general, esto se da porque nuestro sistema nervioso, que es involuntario, el sistema nervioso autónomo, se activa secretando principalmente noradrenalina y adrenalina como una respuesta rápida al estrés. Y es lo que nos ocasiona estas respuestas. Y además, se conecta con otras zonas del cerebro, por ejemplo, con nuestra corteza frontal, lo que hace que estemos rumiando constantemente un pensamiento negativo. Esto va a salir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal, por ejemplo. También afecta nuestro hipocampo, que es el donde se guarda la memoria, y trae a nuestra conciencia eventos del pasado en el que las cosas nos han salido mal, para seguir reforzando ese circuito. Entonces, como vemos, esta respuesta a la amenaza es una respuesta compleja que incluye a todo nuestro cuerpo y distintas zonas del cerebro que van desencadenando un proceso que se va escalando mutuamente hasta llegar a una crisis de ansiedad o, en algunos casos, un ataque de pánico. Ahora que estabas, Osman, hablando del ataque de pánico o la crisis de ansiedad, nosotros hemos pensado en dos hormonas que la mayoría de gente que se relaciona con la ansiedad en población general siempre ha escuchado que son el cortisol y la adrenalina. Dicen que la adrenalina forma parte de la respuesta rápida y el cortisol de esa respuesta lenta. Así que yo quería preguntarte cómo afectan estas dos hormonas a nuestro organismo. Por supuesto. La adrenalina es un neurotransmisor. Lo que significa es que es de rápida disponibilidad. Lo tenemos en nuestro cerebro y que, de hecho, esta detección de la amenaza, además de la amígdala, en el tronco del cerebro, hay una pequeña zona que se llama locuseruleus, que se llama así porque se ve de azul en las tensiones, esto secreta la noradrenalina. Y esta noradrenalina, cuando va a activar el hipotálamo y este eje que se encarga de respuesta, se convierte dentro del cerebro en adrenalina. Ese es el primer sistema. Vamos a llamarle la adrenalina cerebral. Pero luego, cuando ese mensaje llega a la hipófisis, envía un mensaje a la corteza suprarrenal, una pequeña glándula que está por encima de los riñones, y allí se secreta la adrenalina que pasa al torrente sanguíneo y ocasiona todas estas respuestas que les comentaba antes. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la sudoración, etc. El cortisol también pertenece a este sistema de respuesta, sin embargo, sus efectos son más lentos por su composición química. No es una amina, sino que es un corticoide, y su respuesta es más lenta y también más peligrosa, porque los cambios los produce a nivel del núcleo de la célula y de la transcripción de proteínas. En otras palabras, no son cambios funcionales solamente, sino que también estructurales dentro de ellos. Disminuye nuestro sistema de defensa, con lo cual aumenta las probabilidades de infecciones, por ejemplo. Aumenta la glucosa en sangre. Tengamos azúcar disponible para poder responder ante esa amenaza. Afecta la memoria. En la fase aguda, la noradrenalina y la adrenalina hacen que tengamos enfocada nuestra atención. Y que podamos, nuestra memoria de trabajo esté funcionando a tope. Sin embargo, el estrés crónico, que es donde el cortisol entra en juego, va deteriorando nuestra capacidad de memoria, deteriora nuestra capacidad de atención, disminuye la capacidad de nuestra corteza cerebral de regular nuestras emociones. Esto, a nivel cerebral y a nivel corporal, tiene una serie de efectos que son muy dramáticos. Disminuye el metabolismo, entropece el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de las grasas, predispone a hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, e incluso un estrés crónico puede predisponer a cáncer. Con lo cual, el efecto de la respuesta al estrés en el cuerpo y en el cerebro es muy dramático. Hmm. Hmm.